bueno mis queridos urbanos sean todos bienvenidos una vez más a esto que es noticias urbanas y de inmediato nos vamos con el contenido del día de hoy rochi rd señores vuelve a ser noticia otra vez otra controversia de rochi rd esta vez con nino freestyle todo empezó donde empiezan todas las guerras liricales últimamente en instagram ya las guerras se dan en instagram se dan en las redes sociales eso era antes en el tiempo de lápiz y vaquero cuando en una entrevista de radio vaquero decía algo de lápiz lápiz decía algo de vaquero y de ahí se iban al estudio se hacían una canción eso ya no existe ahora todo empieza en las redes sociales en instagram y en la mayoría de los casos se queda en instagram y no 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 llega a un estudio de grabación tú me dice y yo te digo en instagram nino freestyle hace un vídeo hace un vídeo un live en instagram está hablando con sus fanáticos y en una vez mientras hablaba dice que no le va a tirar a ningún artista dominicano porque él entiende que ningún artista dominicano está a su nivel que cuando él le vaya a tirar a alguien él lo va a hacer con el mejor y que le va a tirar a residente luego nino freestyle explica por qué dijo lo que dijo dice que le estaba haciendo un experimento mental estaba probando él dice porque o sea a como a 20 minutos de él haber dicho esto en su en su en el live que tenía en instagram todas las redes de música urbanas las páginas de instagram se hicieron eco de esto nino freestyle dice que ningún rapero dominicano la la talla cuando lo vaya a tirar entonces ahí fue cuando él comentó él dice eso era lo que yo quería lograr eso era lo que yo quería ver si yo hubiese dicho como yo digo siempre que yo respeto todos los raperos dominicanos esto no se hubiese hecho viral sin embargo yo vengo y digo que ningún rapero dominicano está en mi nivel para yo tirarle que yo le voy a tirar residente cuando yo vaya a hacer una tiradera todo el mundo se hizo hoy que todo el mundo compartió y toda la página de instagram todita reposteando y subiendo el vídeo esa parte del vídeo roche no se sintió conforme y comentó como que ya tuvo en varias ocasiones a ese estado hablando y como tirando puya pero que para ti no hay no hay break que cuando tú pegó un tema tú solo entonces hablamos que si yo que para ti o sea básicamente roche y dejó claro que él no le va a tirar a nino freestyle que le entiende que no freestyle nota su nivel para él tirarle que ni no freestyle no ha pegado un tema solo para él y que rebajas creo que también ahí yo no comparto su opinión pero es su opinión yo entiendo que para tú tirarle a un artista y lo que él está poniendo como que yo no te tiro por esto estoy esto para mí no es válido residente calle 3l bueno residente ahora residente le ha tirado artista que musicalmente en cuanto a fama vamos a decir en cuanto a reconocimiento en cuanto a premios internacionales en cuanto a gira concierto álbums éxitos o sea y él le ha y él le ha devuelto artistas que lo que uno llama como que no está a su nivel musicalmente y él le ha devuelto entonces yo quien es roche para decir que no es un artista pero no comparto eso de él hay pero en el caso hipotético de que se diera una tiradera una guerra lirical entre roche rd y nino freestyle yo apuesto con los ojos cerrados a nino freestyle aunque pierda que no creo que voy a perder para mí mi opinión personal es que nino freestyle tiene uno punchline demasiado asesino roche rd es muy bueno en su rap de calle y decir que sí muy bueno pero los punchline de nino freestyle demasiado asesino demasiado asesino ese muchachito hay que tenerle cuidado hay que mantener el ojo en nino freestyle nino freestyle en cualquier momento porque hay que entender señores todo artista tiene su momento este es el momento de roche él está disfrutando su momento pero el momento de nino freestyle va a llegar también pero ese muchachito ese muchachito se le dé el break que logre conectar un tema de él solo en la calle y que pegue otro y otro van a ver de lo que yo le hablo ese muchacho tiene mucho material nino freestyle tiene mucho material y mucho futuro en la música urbana un muchacho muy bueno muy 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 bueno un muchacho hay que darle su tiempo su momento va a llegar yo creo que sí yo creo que su momento va a llegar todo llega y yo no creo que él va a ser la decepción yo creo que a él le va a llegar su momento espero que cuando le llegue su momento él lo aproveche y que se mantenga con la humildad que él hasta ahora ha presentado que no se vuelva loco pero creo que es muy bueno pero bueno a mí me gustaría para hacer como una clase de encuesta para tantear tantear y ver los ánimos si se diera una guerra lirical entre nino freestyle y rochi rd quiero ver en los comentarios quién creen ustedes que gana me ponen el nombre ahí en los comentarios me ponen rochi nino freestyle el que ustedes entiendan que ganaría según su punto de vista y si también quieren agregarle algo más quieren decir rochi por esto por esto y por esto o nino freestyle por esto pues bienvenido sea yo estaré leyendo los mensajes porque de verdad me interesa ver quién ganaría porque en la pasada encuesta de lápiz consciente y mozart lápiz consciente ganó de una manera arrolladora básicamente todos los puntos fueron para lápiz consciente me gustaría ver cómo está la cosa a ver cómo está el apoyo de nino freestyle en la calle y el apoyo de rochi porque a veces uno ve una cosa y no a cómo uno piensa entonces me gustaría tantear y ver bueno mi queridos urbanos esto ha sido todo por el día de hoy no olviden suscribirse si no lo han hecho si es la primera vez que ven uno de mis videos suscríbanse comenten denle like compartan el vídeo para que más personas más personas lo puedan ver y sigamos creciendo como comunidad bueno mi queridos urbanos y será hasta una próxima entrega de esto que es noticias no no